Hola, me llamo Rubén, tengo 14 años y soy segundo. Hola, me llamo María, tengo 12 años y soy tenue. Hola, me llamo Alfonso, tengo 11 años y soy guitarra. Fue la primera vez que yo me sentí en el Falla, fui yo con un poco de miedo porque yo no me esperaba tanta gente y cuando ya fue pasando, pasó doble cumpleaños, ya estuve más tranquilo. Y mi experiencia en el teatro fue que al principio salí de cumpleaños porque me cantaban y estaba más nerviosa que ellos. Y bueno, ya poco a poco eso me fue pasando. ¿Y ahora estás cantando en la calle? Sí, ahora estoy cantando en la calle. Yo en el teatro estuve muy nervioso porque era la primera vez que iba y no me esperaba tanta gente y el teatro tan grande y eso. Pero ya después estuve más tranquilo. Pues mi experiencia en la calle fue más tranquila porque tampoco había tanta gente y yo tampoco había comparsa que me lo pasaba mejor. Mi experiencia en la calle, pues yo creo que ha hecho mejor porque era la primera vez que cantaba con una comparsa pero ya poco a poco me he ido soltando y ahora estoy bien. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, mi experiencia en la calle, en la calle ha sido buena porque me lo he pasado bien, he estado con mis compañeros, hemos comido bien y ha sido mejor que en el teatro porque estaba muy nervioso en el teatro. Pues yo todavía no tengo un futuro frío, que pasa el tiempo ya ve ya en qué, ¿dónde voy? Pues yo quiero, bueno, espero que el año que viene, yo quiero salir cantando y salir en la calle y en el teatro. Yo el año que viene también quiero salir en una comparsa o en un estudio. Quiero cantar en el teatro y en la calle. Gracias.